Tito es nuestro especialista en todo. A ver. ¿Por qué lo procedes? ¿Dónde vas? Venga, venga. No, 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 empecemos. No empecemos, ¿qué? Yo tengo problemas. ¿Nunca se contó los pelos de las cejas, señor? Tito, la pregunta... No, 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 ¿qué? No te pregunté nada. Tengo el micrófono, vale mucha plata. Tito. Los sonidistas. No más que la diversión, no vale más. Gato, ¿sabés qué? No. Tito. Quedate ahí, Gato. La pregunta es cuántos pelos tiene cada ceja promedio. Yo te pongo... 10.000... 8.000 pelos. 8.000 pelos. ¿Usted dice? Gato, ¿sabés qué? ¿Sabés volar? No, no. Vas a ser el gato volado. ¿Dónde va? No, Guille, vos traicioneros. Encima son traicioneros. No. ¿Dónde va? No, no, escuchen. No. Dale, déjenlo bajar a Tito. Baja. Baja. No, sí, yo, película. Está rúgido. 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 Se escuda en un micrófono. Pero qué triste. ¿Cuántos pelos dijo? Eh, eh, eh. ¿Cuántos pelos dijo? Vuela. Vuela. ¡No! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No! ¡Cuidado! ¡Uy, uy! ¡Cuidado la escalera! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Qué mal que estuvieron! ¡No! ¡Flojo, eh! ¡La verdad flojo! ¡Qué mal que estuvieron, eh! ¡No! ¡Yo qué tengo que ver! ¡Flojo! ¡No! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡Qué mal que estuvieron! Estira lo lejos. ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Es un cumpleaños! ¡No! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡No! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Para! ¡Yo qué... ¡No! ¡No, no! ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡Pero yo quiero que quede claro algo! ¡Tiago y yo... ¡No hicimos nada! ¡Tuvimos la oportunidad y no lo hicimos! Para mí lo tenés que valorar. Para mí lo tenés que valorar, Tito. Esto es cumpleaños. Es el regalo del cumpleaños. ¡Sí! Tuvimos la oportunidad y no lo hicimos Nos comportamos Hoy se quedó sin mascota de programa Pero agarramos su Ya sé que lo decía de verdad No, no, no Ese fue Payo Me importa Uy, mañana la cantidad de lagartijas que va a ser Me parece que estuvieron flojas Para mí, cuando veas la Ripple y hoy en tu casa con Marcela Y quiero decir algo Pepe, me la cobro esta Es uno de nuestros productores Sí, pero bueno, muy bien El gato me dijo dale a Tito una torta para su cumpleaños No me mires a mí Mire Te puedo dar una mano Te puedo dar una mano No Si, más parejo es mejor Te puedo dar una mano No se haces en la avenida Te puedo ayudar Ya me ayudó bastante No, yo no toco Respetando como conductor del programa ¿Hasta cuándo? No, no, uno solo Pero pará, somos amigos Yo te pido Jefe, si usted tiene la Ripple Sí, me parece que lo va a respetar hasta las 19 Después vas a hacer corriendo, señor Catalano Me gustaría que vea la Ripple Porque Tiago y yo en un momento Para Marcela que la está pidiendo Hay una mano anónima Que viene y nos da una torta a cada uno No, a ver, mire No voy a decir Mirá, ahí estamos los dos Mirá, Tito, mirá Mirá, estás en el ojo de... En la mira ¿Sos vos el que empezó con la violencia? Fue una mala estrategia lo de la escalera Entonces empezaste con frases amenazantes Porque el gato te iba a dar la torta La próxima vez no digo nada No, porque... Pará Yo les di Pará Yo te digo Tiago te quiso hacer una pregunta Mirá, ahí te está ayudando el pollo Tiago te quiso hacer una pregunta Y vos ya pusiste mala cara Que a mí me pareció raro Digo, qué raro, Tito, en su cumpleaños Que ponga cara larga No, porque yo les dije que yo jugaba Yo me prendo en todas Pero no me ensucien la ropa Yo le dije, gato No le ensucié la ropa Todo por una ceja Y te voy a seguir laburando Y aparte tiene el ojo Mando, pero estoy re caliente No, no, no Yo te voy a decir algo Estoy caliente Un balde de agua La producción de combate A ver Te va a regalar una camiseta No ¿Vos tenés teléfono? ¿Eh? ¿Tenés teléfono? Sí ¿Manda un SMS? Te la puede... No, por ahí Lina, o roja o verde Puedes elegir Escuchame Ya sabés, Tito, quién es Tiago dijo Le voy a preguntar De la ceja de Tito Que es el que más sabe Y vos empezaste Con una actitud beligerante ¿Cómo no? Cuando dijo Tito, ¿cuántas cejas tienes? No le puso pregunta Mire, mire, mire Está Ripley Observe bien Mirá, mirá Mirá quién es Mirá quién es A traición A traición Y mirá yo No te digo Vos fijate que yo Me pongo serio Como diciendo ¿Cómo le hacen esto a Tito? En el día de su cumpleaños Un disparate ¡Eva! ¿Qué pasó? Va a tener que volver a la gira esa que hacía La del color La del color Vale dos lujitas Sí, la del color Exacto No, tómatela Tito Yo te quiero decir Que veas la Ripley Tiago y yo No te sacamos Hay un look Que se está armando Yo agarro la torta La pozo No, yo no voy a hacer esto Tito dijo Ocho mil Ocho mil pelos Antes de recibir el tortazo De parte gato A ver